Hoy es 7 de enero y el año ya tiene 7 días, mañana es día 8. El año corre y avanza y quiero decirte esto. Este mensaje que tú vas a oír ahora en estos breves minutos es un mensaje más que nada que viene a ti como una medicina preventiva. Hay medicina curativa que es para un mal que está activo dentro de ti, pero hay medicina preventiva que es la que evita que el mal llegue. ¿Cuántos están entendiendo? Este mensaje viene como medicina preventiva y el mensaje es sigue corriendo. ¿Por qué yo puedo tener la seguridad de decirte que es una medicina preventiva y al mismo tiempo decirte sigue corriendo? Porque yo sé que ahora mismo hay mucha gente con muchos ánimos de correr. El año solo tiene 7 días, de hecho los gimnasios están llenos porque todo el mundo quiere correr, adelgazar, entrar en dietas. Las universidades y los centros de estudios están repletos porque así como entró el nuevo año, la gente entra con nuevos ánimos. Ánimos para aprender cosas, ánimos para ganar dinero, ánimos para llegar a niveles espirituales que todavía no tienen ánimos nuevos. Pero es muy, oiga bien, es muy común que usted vea que los mismos parqueos que hoy están llenos en las escuelas, en los centros de aprendizaje, en los gimnasios, vayan mayo. Y usted verá el bajón que da. Y el problema no es el vehículo que estaba ahí, es el que lo maneja. Porque es como si el ánimo fuera tan efímero que no nos alcanza para todo el año. Muchísima gente que quizás incluso están aquí hoy, han comenzado cosas tremendas que si la hubieran terminado, estuvieran en otra condición, estuvieran en otra posición. Hay gente que ha abandonado incluso el trayecto de su vida espiritual y por eso está hoy como está. Porque aunque tú regreses, es como volver a comenzar otra vez. Y está bien que regreses, pero ¿cómo va a ser que si hoy a ti el enemigo te está ministrando y te está diciendo, sal corriendo, tú le vas a entregar a Satanás en bandeja de plata todo lo que hasta ahora Dios te ha permitido alcanzar a ti? Dile al que te queda al lado, sigue corriendo. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Déjame decirte esto, iglesia amada. Este año, escúchame bien, nadie se desenfoque. Este año va a venir con buenas noticias para ti. Pero también va a venir con malas noticias. Va a venir con risa para ti este año. Pero también va a venir con lágrimas. Va a venir con gente nueva que va a entrar. Mira, gente que no comenzó el año contigo, la va a terminar contigo. Pero gente que comenzaron el año contigo, tú no lo vas a ver el 31 de diciembre. Y no van a formar parte más de tu vida. Así me dice Dios. Dios, en este año hay mucha gente que está aquí, que Dios les saca cosas y entra cosas nuevas en su año. En este año hay mucha gente que está aquí, ay Dios mío, que van a ver una gloria tremenda. Pero si yo no me equivoco, y si lo que yo he leído de la palabra no me engaña, cada gloria tiene que nacer de un proceso. No me digas que tú tienes gloria si tú no has pasado por proceso. De hecho yo no celebro la gloria. Yo desde que estoy pasando por el proceso, ya yo celebro lo que Dios va a desatar después que eso pase. Porque Dios no aflige ni entristece a sus hijos de balde. Así es que dile al que te queda al lado, si tú me ves llorando, no creas que yo me voy a quedar así. Tú tienes que aclarárselo a alguien y decirle, yo no me voy a quedar así. Esto es solo un capítulo. Esto tiene fecha de comienzo, pero también tiene fecha de culminación. Este año vendrá con cosas buenas, pero no cosas que me agraden todo el tiempo. Van a haber momentos donde mis ánimos van a estar muy arriba, pero van a haber otros en que yo me voy a tener que arrastrar. Y déjame decirte una cosa. Hoy Dios trajo esta palabra para decirle a esta iglesia. Escúchame bien, iglesia. Oye bien, tú tienes que renunciar a todo lo que a ti te pone a comenzar algo para dejarlo por mitad. Si hay algo que en este año tú tienes que romper en esta mañana aquí, es todo espíritu de doble ánimo. Que solamente permite que tú comiences, pero no que tú termines lo que tú comenzaste. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que mejor es el fin del asunto que su principio.